Pido a Córdoba, bienvenida al pacto histórico. El pacto histórico. Yo creo que estamos recogiendo lo mejor del pensamiento político colombiano en las últimas décadas. Muy amiga de Chávez, muy de la línea de Chávez. ¿Tú crees que hoy Venezuela está divinamente? Van muy bien. Eso de que allá la gente está aguantando hambre, que pide limón, que esculca las... Es mentira. Eso es pura paja, eso es pura mentira, eso es pura paja, eso es pura mentira. Qué importante que era Chávez. Qué legado tan grande el que nos dejó Chávez. Por eso es un lujo tener a Nicolás Maduro de presidente. Aquí no están preocupados porque hay colas. Cuando uno defiende la revolución, téngalo por seguro. Si nos toca hacer colas, las hacemos y las hacemos con gusto. Estamos haciendo colas para poder comprar una leche. Estoy desde aquí desde las 2 de la mañana. Para poder comprar esta bolsita de comida, pero una sola harina, una pasta y tres arroz. Y por eso, hoy presidente Maduro, he venido a decirle en nombre de las colombianas y de los colombianos que cuente con nosotros. Que nuestro agradecimiento es imperecedero. Que nuestro compromiso no va a fallar. Que viva Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Gústele al que le guste. Que viva Nicolás Maduro. Aquí vemos a Piedad Córdoba, candidata del Pacto Histórico en Venezuela. Esto fue el sábado, hace dos días. Se encuentra con Jorge Alberto Arriaza, el yerno de Hugo Chávez. ¿Qué está haciendo ella allá? Buscando recursos para aquí, para el Senado. Para venir a comprar candidaturas y venir a comprar líderes. Buscando su financiamiento en Venezuela. Estos son los senadores y los representantes que van a llegar al Congreso de la República. Compártelo, hazlo viral. Y mire lo que hace esta bandida. Los que saben son los asambleístas ecuatorianos que han llegado a Colombia con los documentos. Cuatro tipos, cinco tipos de la oposición. Dedicados a ver cómo tumban a Correa y cómo lo vuelven a meter a la cárcel. Y cómo nos joden a nosotros. Así que no se equivoque. Usted no está hablando con una pariódica.